qué tal amigos bienvenidos en esta ocasión te quiero enseñar esta función que tiene este bot llamado Foxy que nos va a permitir ciertamente dar una opinión y una calificación hacia un usuario utilizando ciertamente un comando llamado califican donde ciertamente vamos a seleccionar el usuario correspondiente que declaramos ciertamente califican como sería en este caso yo quiero calificar al bot diciendo que es un genial bot y entonces colocó una calificación de estrellas en este caso puede ser hasta 10 estrellas y envió la calificación donde ciertamente aparecerá en el canal correspondiente como sería en este caso de esta manera donde aquí vemos donde el usuario ha sido calificado por tal usuario dándole su opinión dando recientemente una cantidad de estrellas y el total de estrellas que ha acumulado ciertamente el usuario mencionado y está genial que lo podíamos aplicar esta función a nuestro servidor utilizando este genial bot de Foxy y te lo quiero mostrar como configurado fácilmente esta función luego de esta pausa recuerda amigos que debemos tener este bot en nuestro servidor para poderlo utilizar y configurar si no lo tienes aún en la descripción de este vídeo te dejaré un enlace que te llevará a mi blog donde estarán los enlaces que te puedes utilizar para dirigirte a la página de toyg donde le puedes decir invitan seleccionas tu servidor de edad continua al aceptar los permisos requeridos la autorizas y le invitas a tu servidor si no también puedes utilizar el directorio de aplicaciones para buscarlo usando su nombre lo buscas seleccionas adecuadamente el bot y lo invitas a tu servidor de la misma manera bueno cuando ya tengas el bot de Foxy lo primero que debemos hacer para tener este sistema de calificación sería tener un canal donde se enviarían las calificaciones realizadas por los usuarios este canal lo vas a crear y le vas a configurar los permisos en este caso para que los usuarios puedan ver el canal si acaso todos los usuarios por los que tengan error de verificado o cierto error pero no puedan enviar mensajes no pueden simplemente colocar archivos adjunto reacciones si acaso tú quieres y no puedan simplemente hacer ninguna de estas acciones entonces para que solamente sea un canal de las calificaciones que se envían en este caso para que aparezcan en ese canal ok y el canal que vayas a utilizar para enviar ciertamente las calificaciones puede ser otro canal donde ciertamente tengas para utilizar los en las comas y utilizar el comando correspondiente que es para enviar la calificación y ahora para configurar el canal que vamos a utilizar en este caso es de calificación solamente utilizamos el comando de slash command que serían activa las calificaciones seleccionamos el canal lo seleccionamos y listo lo único que tienen que hacer especialmente es los usuarios utilizar el comando correspondiente de calificar en un canal de como sería de comandos como ya había mencionado en este caso para enviar la calificación de un usuario supongamos este y la puntuación que sería la calificación en estrellas supongamos de esta manera y la calificación sería enviada al canal correspondiente también puedes utilizar el comando calificar top para saber las calificaciones o el top de calificaciones de los usuarios de nuestro servidor aquí vas a ver esta tabla con el listado de los que tengan mayor calificación registradas en este caso vas a ver de esta manera donde van a ver exactamente la cantidad de estrellas que ha recibido ese usuario calificado y eso sería todo lo que tienes que hacer para configurar este sistema de calificaciones utilizando el bot de foxy en este caso espero que te haya gustado este vídeo esta explicación y nos veremos en la siguiente ocasión recuerda suscribirte dejar un like compartir vídeos y ahora sí yo me voy a ir despidiendo chao chao bye bye y